¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues la Comisión de la Verdad decide citarlos para escuchar sus versiones sobre la responsabilidad que han asumido desde este fin de semana en el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, la familia de Gómez Hurtado dice no confiar en las instituciones derivadas de la firma del Acuerdo de Paz como la Comisión de la Verdad y la JEP, pues según ellos quienes dirigen estas entidades tienen relación con el expresidente Ernesto Samper, quien para ellos fue quien ordenó el asesinato de Gómez Hurtado. Las verdades que Colombia y los millones de víctimas han esperado por años están saliendo a la luz. Con estas palabras, la Comisión de la Verdad hizo oficial que citará en los próximos días a los miembros del partido FARC que este fin de semana reconocieron su responsabilidad en el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. La Comisión en Esclarecimiento de la Verdad Histórica escuchará a los miembros de las FARC y contrastará sus versiones con las otras personas y entidades que quieran contribuir a este esclarecimiento. La Comisión se pronunciará en su informe final. Para el periodista Mauricio Gómez, hijo de Gómez Hurtado, hay intereses de por medio en la Comisión de la Verdad y dice no confiar en esta institución, pues el padre de Rux, quien la dirige, fue funcionario del expresidente Ernesto Samper, a quien su familia le atribuye el crimen. Por su parte, el exministro y negociador de paz Álvaro Leiva propuso crear un movimiento nacional por la verdad. Álvaro Leiva, llegó la hora de la verdad, llegó la hora de que los expongan a todos los que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado nacional durante lustros tras lustros, alzados en armas, fuerza pública, servidores del Estado, a ustedes, otros paramilitares y civiles. La Comisión de la Verdad además invitó a los demás responsables directos o indirectos en el crimen de Gómez Hurtado a reconocer otras verdades dolorosas, pero necesarias en el camino de buscar una Colombia reconciliada. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias.